¿Qué? ¿Me quieres? ¿Qué? ¿Qué dice? Que si me quieres. Pero hombre padre, no me jodas, no me jodas. Pues mira, tampoco es que sea una cosa de... Venga, da líquido y dirá para. Aquí no hay ni dios. O es que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh? Teodoro. O sea, pues puede ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas. Pues desde luego padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe. Coño. Vamos a ver. Mira, un guardia civil que se persigue. Ya no llego ni a comulgar. Anda coño padre, y ahora un negro. Te cambio el papel. ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo. Sí hombre, eso es. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero. Me saco una plaza cojonuda en Oklahoma, y ahora te paso a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas. A usted le había hablado Pepe de esta casa, padre. No, no, ¿qué va? ¿Y cómo se le ocurrió lo de Dostoyevsky? Ah, bueno, lo sé, hijo, la verdad. Pero mira, gracias a esa tontería vamos a dormir bajote. Chao. ¿Qué te parece? Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Qué guarra de esto está pensando, padre? Déjate, déjate. Que un hombre de la cama siempre es un hombre de la cama, ¿eh? Vale. ¡Maestros no! ¡Maestros no! ¡Son de Eaton, padre, son de Eaton! ¡Maestros no! ¡Son de Eaton, padre! ¿Y qué? ¡Americanos! ¡No, hombre! ¡Oh! Gracias por ver el video.